Saludos respetuosos a todos los medios de comunicación. Miren, en nombre del señor alcalde, la administración municipal genera un rechazo inminente, contundente y vehemente frente a lo que sucedió el día de ayer. Realmente no pueden ser nuestros niños los afectados en el marco de cualquier situación o evidencia. Nuestros niños son nuestra prioridad, nuestros niños siempre han estado siendo bandera del acompañamiento institucional de esta administración con deporte, con cultura, con oferta institucional. Lamentamos y rechazamos estos hechos y en la noche de ayer inmediatamente tenemos conocimiento de la situación. Pues también en su debido momento, perdón, el señor alcalde se comunica directamente con el comandante del departamento de policía para ya escalar esta situación y tener conocimiento sobre lo sucedido. Asimismo como la solicitud inmediata de las acciones urgentes con resultados que permitan esclarecer qué fue lo sucedido allí en esta institución educativa. A todos los padres de familia, nuestra secretaria de educación también muy atenta ha estado al tema, pero pues siendo esto un hecho en materia de seguridad, pues tenemos todos los ojos puestos en ellos para poder entender y que las autoridades nos puedan explicar un poco más a detalle de qué fue realmente lo que sucedió allí. Secretaria, ¿tiene relación esto con las denuncias que han interpuesto varios docentes de esta institución por amenazas precisamente por el tema de microtráfico en este sector? Bueno, esto pues será determinado o aclarado en su momento por las autoridades de inteligencia, estamos nosotros también a la espera. Ellos están haciendo como todo lo que es el análisis de la situación, tanto con estas presunciones que se tienen, Claudia, como con otras también informaciones de otras presunciones en relación a lo que ha venido sucediendo. Sabemos también que hemos venido trabajando muy de la mano con el tema de consumo y venta de estupefacientes en las inmediaciones de nuestras instituciones educativas con la Policía Nacional. De hecho, durante la semana pasada o bueno, durante esta semana, el comandante del Departamento de Policía se reunía con los rectores de las principales instituciones. Siete instituciones educativas hemos priorizado en materia de convivencia y seguridad y esto forma también parte de los acompañamientos. Entonces, es también, digamos, un escenario en el que, como hemos venido también haciendo estos operativos internos en las instituciones educativas y en las partes externas, pues también es un llamado frente al trabajo que se ha venido haciendo. Si están o no conexadas las situaciones, pues en su momento las autoridades de inteligencia lo dirán de acuerdo a lo que arroje la investigación. Nosotros, como Administración Municipal, en este momento lo que estamos haciendo es un seguimiento y acompañamiento, primero, a lo más importante, el estado de salud de los niños. Segundo, también a los padres de familia, las instituciones educativas. Y tercero, pues haciendo todo el monitoreo frente a lo que sean los resultados de materia de investigación que se arroje. La formación suministró el coronel de la policía frente a una orden de allanamiento que se tenía inicialmente a una vivienda aledaña a la institución y que fue suspendida. Incluso, pues varios padres se vieron afectados porque, pues, hay una acción popular también para el ingreso del área infantil a esa institución educativa. Bueno, yo aquí quiero hacer un llamado, digamos, a separar las situaciones para no generar suspicacias y no de pronto quizás poder generar una confusión frente a las dos situaciones. En el tema de lo que tú mencionas, Claudia, pues ustedes saben que son decisiones que ya internamente no son tomadas individualmente o unánimamente por una persona. Las autoridades tienen como todo la evidencia y la trazabilidad de las acciones que se tomaron y o se dejaron de tomar en este sentido de lo que tú mencionas. Frente al tema de la situación en la institución educativa, reitero, nosotros estamos haciendo la tarea de acompañar el tema de salud y el tema, digamos, desde allí de seguridad frente a lo sucedido. Es un hecho completamente esporádico, no es un hecho que se venga presentando en el municipio de Yopal. Lo que se está determinando es si el químico o bueno, la sustancia era perteneciente a gas pimienta, si era relacionada al gas pimienta, que es como la primera hipótesis que se está manejando y que es lo que se tiene que determinar. Pero por ahora, pues digamos que el hecho en la institución educativa no sea relacionado con ninguna situación externa o que esté sucediendo como tal en el barrio de allí. Pero es evidente que este sector tiene graves problemas sociales como pandillas, presencia de consumo de estupefacientes, problemáticas sociales muy graves que rodean a este colegio, doctora. Sí, señor. Totalmente forma parte de nuestras zonas de calor, forma parte de nuestras zonas priorizadas. Lastimosamente, Miguel, también hay que decirlo, es el resultado de muchos años de abandono institucional. Cuando nosotros quisimos entrar a este barrio, cuando quisimos entrar a estos colegios, realmente nos dimos cuenta que en las inmediaciones de las instituciones educativas había un completo abandono social, como tú lo estás diciendo. Y es lo que hemos venido trabajando, tanto con el IDRI como con el ICTI. No es un problema que se vaya a solucionar en dos años que llevamos fuertemente involucrados allí, pero definitivamente sí estamos con todos los ojos allí. Definitivamente sí forma parte de nuestros puntos críticos en materia de prevención y acompañamiento. Y de allí todos los trabajos que también estamos haciendo con nuestros proyectos sociales. Hemos hecho intervenciones también con los programas de acompañamiento a los jóvenes, de prevención al consumo, de salud mental. Y también externamente forma parte también de los trabajos que se ha pedido a las autoridades de inteligencia e investigación para que podamos detener lo que estaba viéndose o lo que se estaba denunciando por parte de los padres de familia de las ventas de estupefacientes fuera de las instituciones educativas. Doctora Karen, ¿esta situación es recurrente no tanto por el lanzamiento de sustancias, pero sí de amenazas contra las instituciones educativas, contra los mismos docentes, padres de familia y estudiantado? Yo no lo pondría con la palabra recurrente, pero sí han habido varias situaciones. Sin embargo, nosotros no podemos bajar la guardia, o sea, no nos pueden flagelar ni nos pueden detener a este trabajo de prevención. No podemos permitir que el consumo de estupefacientes se tome las zonas donde nuestros niños quedan en vulnerabilidad. Y ese es el trabajo que hemos venido haciendo con los operativos dentro de las instituciones educativas, más de nueve operativos, no solamente en Yopal. Aquí también hay que ver que como hemos venido atacando la problemática acá dentro de la ciudad, se ha trasladado a los corregimientos y allí también estamos llegando. Entonces, también hemos tenido acompañamiento en diferentes corregimientos en temas de consumo y prevención. Y otro tema también muy importante que estamos trabajando allí en las instituciones educativas es el tema del reclutamiento forzado para prevenir a nuestros niños. ¿Pero hay casos? No, no hay casos en este momento reportados, pero ya saben ustedes que desde el 12 de enero de este año llevamos una problemática de orden público en Arauca. En Arauca, 808 familias han sido desplazadas de Arauca, más de 25 mil personas se tienen reportadas que han cruzado por el municipio de Yopal. En un 300% se ha aumentado la asistencia humanitaria desde la administración municipal para personas que son víctimas del hecho forzoso de desplazamiento. Entonces, de allí que tenemos que, aunque no hay casos, no podemos esperar a que existan los casos. Estamos trabajando en prevención y eso también lo hemos venido haciendo en las zonas rurales. ¿Cuántos docentes se encuentran en este momento amenazados precisamente por denunciar comercialización de superpacientes? En este momento, precisamente el día lunes a primera hora, tendremos una mesa de trabajo con mi equipo del punto de atención a víctimas para determinar que se han recibido denuncias, digamos, categorizadas por lo que son los docentes. Tenemos una docente, pero no relacionado con ese tema, otro tipo de amenazas que recuerden que nosotros como administración lo que tenemos es que recibimos como la relación de la amenaza, pero quienes actúan como autoridades en estos temas ya son directamente la unidad de víctimas, también la unidad nacional de protección y pues quien en su competencia, de acuerdo al análisis y estudio que se haga de la amenaza, pues lleve a bien o tenga que recibir la ciudadana o ciudadano. Doctora Karen, otra de las situaciones que se presentaron durante esta semana, específicamente un líder denunciaba un caso de unas alumnas donde se les había suministrado un medicamento en su bebida y desde luego tuvieron que ser atendidas. ¿Qué pasó con esta situación? ¿Qué se sabe de esta situación? Bueno, en este momento estamos esperando el reporte oficial y yo qué les puedo decir frente a esta situación y varias que se venían presentando y ustedes fueron testigos en otras instituciones educativas como consumo de ciertos medicamentos, como consumo o estos famosos retos o challenges que hacen los jóvenes de hoy. Bueno, primero a los papitos y mamitas de familia, recordar que ahora nuestros niños están muy expuestos, están sobreexpuestos a información, lo que son las redes sociales realmente se ha convertido quizás sí en una herramienta de trabajo y en un medio de desarrollo, pero también en una ventana que ha abierto situaciones en nuestros niños, niñas y adolescentes que realmente uno en la generación y creo que ustedes tampoco lo vivieron. Entonces, de allí que el rol de nosotros como papás y como padres de familia también tiene que ser mayor, porque el reto no es fácil. Y yo lo digo también no como vieja, Miguel, sino como madre de familia y lo que está viviendo mi niño hoy, tiene cuatro años y lo que mi niño puede observar en un celular o en la televisión, que por más de que uno quiera prohibirlos, es algo que está en todas partes. De hecho, es más fácil acceder a un teléfono móvil que también quizás a otro servicio. Entonces, de allí que el trabajo como papás tiene que también triplicarse. Tenemos que ser más estrictos en casa, tenemos que tener mucha más prevención sobre las amistades de nuestros niños. Hay otro tema y es la venta de algunos medicamentos, que es una venta completamente abierta y de allí pues que también es parte de los llamados que hemos hecho al gobierno nacional de revisar un poco la regularización de algunas ventas de medicamentos que son mal usados por nuestros niños, niñas y adolescentes y poder ver también cómo hacemos una red de apoyo y de seguridad con nuestros distribuidoras de medicamentos, droguerías y demás, para poder tener mucha más prevención en la venta que se hace. Pero pues ustedes serán conscientes de que unos son los que compran los medicamentos y otros los que lo consumen. Entonces, de allí que no es una tarea fácil, pero creo que aquí los primeros que podemos hacer un gran trabajo en estas situaciones somos nosotros como padres de familia. Gracias. Gracias.